hola un día más bueno hoy vengo a contaros cuáles son esos favoritos de justin sin los que no puede vivir y que automáticamente se han convertido en mi nueva rutina durante el último mes me voy a aposentar aquí en el sofá tranquilamente y os cuento sus mil maravillas pues como os decía y ya anunciaba hace unos días en instagram charlando hace unas semanas con justin poniéndonos un poco al día yo siempre que hablo con ella aprovecho para absorber y captar el mayor número de productos de marcas de técnicas nuevas porque la tía cada cosa que me recomienda lo clava os pongo situación para los que no sepáis quién es justin es una amiga francesa de dinamarca que es este 100 especializada en tratamientos acnéicos pero además ahora se ha especializado en formulación de producto es un amante de los productos de las fórmulas de buscar lo perfecto y lo que mejor funcione y por lo tanto yo intento siempre aprovecharme al máximo de sus conocimientos y además de preguntarlo para mí y luego caí y la dije oye te importa que lo compartamos porque al final yo creo que la gente echa mucho de menos tus tus consejos y tus recomendaciones y yo creo que a la gente le puede encantar además yo soy muy consciente de que para toda esta gente que ha llegado al canal y que y que sea que sigue el contenido del canal por por la cosmética porque ha sido un punto fuerte en el canal durante mucho tiempo es muy probable y soy muy consciente de que estaréis de menos ese tipo de contenido pero sencillamente durante el último año y pico o sea prácticamente desde que llegó la pandemia me he relajado mucho con el tema cosmético no he invertido prácticamente no he innovado en productos ni en maquillaje por supuesto como mucha gente entonces no quería tampoco forzar y traer cosmética cuando realmente yo no estaba probando nada o probar cosas a la fuerza que realmente no me estaba comprando porque me motivasen pero eso es el pasado yo he vuelto a ser yo la misma adicta a la cosmética que solía ser y de repente me han entrado con unas ganas tremendas pues a raíz de verme mejor la cara porque tuve también un poco de problemas de eczemas y eso hace que tampoco te apetezca innovar mucho con productos que bueno que me apetece probar cosas y el justin me mandó un listado yo le dije oye mándame cosas nuevas que te estés probando favoritos tuyos de siempre favoritos nuevos lo que quieras como unos cinco productos o cinco o seis productos que te encanten y que creas que pueden aportar algo y me compré todos menos una sombra de ojos de mac que os la dejaré también en el link de la descripción del vídeo porque sé que muchas os encantan las sombras yo ya tengo suficientes sombras apenas me estoy maquillando los ojos por lo tanto no tenía sentido para mí probarlo pero del resto de productos sólo puedo decir maravillas son seis productos básicamente de cosmética facial voy a presentaros los y a contaros un poco mis impresiones durante estas últimas cuatro semanas que los he incorporado a mi rutina por el orden en el que los uso básicamente cubren un poco casi todas las necesidades de mi rutina de mañana principalmente por lo tanto voy a ir en ese orden para que se entienda también mejor su uso y como los lo suelo utilizar lo primero de todo y casi es el que menos me ha impactado pero también merece una una mención es el desmaquillante de fresh el de soja que se llama soy face cleanser fresh es una marca que yo conozco de sobra seguro que muchas de vosotras también por séfora principalmente que yo creo que ha hecho bastante hincapié en esta en esta marca pero nunca había probado nada y justin me dijo que era uno de sus jabones favoritos que desmaquilla muy bien que no hace exceso de espuma prácticamente no hace espuma que ellas como yo no le gustan los jabones que hagan mucha espuma porque nos secan y nos deja tirante la cara y yo ya sabéis que desde que probé el limpiador de glossier no encontrado otro que me guste más que sea tan tan suave en los ojos que desmaquille bien que a la vez deje hidratada la cara que no sea de fórmula que es de fórmula acuosa que no sea aceitoso porque por las mañanas me gusta usar uno de base acuosa es un dolor conseguirlos y en españa durante la pandemia el bexit y todas estas cosas yo al final ya de momento me relajado con glossier aunque tengo en mente hacer pedido pronto y he buscado alternativas para este jabón de glossier sin ningún éxito porque ya sé que muchísimas pero muchísimas muchísimas me recomendasteis el de cerave y me lo compré y tengo que decir que seguro que muchísima gente le va fenomenal y una prueba de ello es la cantidad de gente que me lo recomendasteis como vuestro favorito pero para mí ese jabón sigue teniendo algo la textura es parecida al de glossier pero la sensación en la cara no tiene nada que ver me deja como una sensación como de como si tuviese la cara empañada como cuando hay humedad como si fuese vaselina en la boca en la cara y no me termina de convencer total que cuando justin me habló de este dije no tengo nada que perder voy a probarlo y de hecho me gusta mucho no me gusta tanto como el de glossier pero me gusta más que el de cerave hace un pelín de espuma muy muy poca es súper suave y delicado en la cara desmaquilla muy muy bien y me deja la piel bastante hidratada no me deja sensación de tirantez ni nada de eso lo que más me gusta también es que tiene formato viaje porque sobre todo en verano que me estoy moviendo de un sitio para otro el fin de semana y eso la verdad os digo que es un coñazo para mí andar pasando producto de un bote a otro me da la sensación de que desperdicio un montón me da la sensación de que el producto no se conserva igual para un apuro de fin de semana pasa pero me parece expropiar un poco los productos por lo tanto este de 50 mililitros es perfecto para viajar y ahí la versión más grande y lo he comprado en Sephora siguiente producto súper estrella de las recomendaciones de justin es ya no sólo el producto sino el descubrimiento de marca además ya sabéis que justin es la reina de descubrirme marcas a buen precio con muy buena formulación y paula's choice ha sido una de ellas yo no la conocía luego me dado cuenta de que es hiper famosa pero esto es lo que tiene haberse mantenido al margen casi del mundo cosmética durante un año y ella me habló del tónico del tónico advanced replenishing toner que tiene ácido hialurónico y básicamente es un tónico hidratante sabéis que yo soy muy fan del tónico de klerk de la marca coreana hasta ahora sigue siendo mi súper favorito pero por un problema de eczemas que empecé en otoño y así y del que me recuperado gracias a dios me pasé a uno del arroz pose que es para pieles atópicas con un ph muy neutro básicamente es calmante me ha ido fenomenal pero ahora que tengo la piel bien otra vez pues me apetece volver a tónicos más untuosos más más como lechosos más un poquito más espesos de estos que puedas darte varias capas y te quede la piel como muy muy tirante muy jugosa tirante en el buen sentido no como muy tercita y iba a volver al de klerk pero me apetecía probar otras cosas y en el momento que ya me dijo o sea no voy a irse en este producto desde que me lo he comprado he repetido y se ha convertido en mi tónico de referencia pues dije seguro que a mí tampoco me defrauda tiene un aspecto como de leche y es así tipo espeso también permite la aplicación por capas yo me he hecho como dos capas o así como mucho tres sin embargo con el de klerk me admite como más cuatro o cinco o sea a medida que me voy dando capas noto su beneficio es decir de este te puedes echar tantas capas como quieras pero no vas a notar mejoría en la piel vas a sentir que no que no te hacen falta más pero estoy súper contenta y sobre todo a raíz de que ya me mencionaron la marca me puse a investigar sobre la marca me he cogido más productos que hablaré en otro vídeo porque son principalmente de cuidado corporal se me ha abierto un mundo en cuanto al cuidado de la piel yo hasta ahora sólo utilizaba hidratante y aceite hidratante en verano súper básicos los productos que yo usaba para el cuerpo y sin embargo paula's choice me ha descubierto un mundo de productos para el cuerpo que me han cambiado el aspecto de la piel y que me la están dejando maravillosa pero no sigo hablando de eso en este vídeo porque si no sería eterno vale lo dejamos para otro vídeo sobre cuidado corporal que ahora sí tengo cosas que contaros y antes no tenía absolutamente nada paula's choice un gran descubrimiento tónico para aplicar después justo de lavarme la cara porque siempre me queda como muy tirante a pocos minutos segundos que pasen desde que me lavo la cara hasta que me echo la crema hidratante se me reseca mucho y además de hidratarme hace que se absorba mucho mejor mi siguiente producto siguiente maravilla de producto recomendado por justin y que tampoco conocía dermina marca de farmacia francesa en concreto bueno me ha confesado que es amante de todos los productos de dermina yo creo que es una marca indicada para pieles más más sensibles y con ciertas patologías que son un poco más delicadas a la hora de aplicarse productos y esta mascarilla se llama sensi blanc y es una mascarilla de vitamina c principalmente cuando justin me recomendó este producto ella me dijo mira tolero muy mal la vitamina c por mi piel rosácea no puedo utilizar un serum o un producto con vitamina c más intenso y que quede en mi piel sin embargo he encontrado en esta fórmula a modo de mascarilla que te la aplicas 10-15 minutos y te la retiras la manera de beneficiarme de la vitamina c porque claro la vitamina c da un aspecto de salud de luminosidad a la piel que cualquiera quiere beneficiarse de la vitamina c y para ella era un dolor decir no me puedo beneficiar de la vitamina c y con esto ha encontrado su producto estrella cuando me lo dijo y yo valore que productos comprarme y que no en función a lo que a mí me podía servir la verdad que estoy a punto de no comprármela porque yo sí puedo utilizar vitamina c por lo tanto decía seguro que este producto justinaba muy bien pero a lo mejor yo que utilizo productos de vitamina c más potentes no noto mucho los beneficios de esta mascarilla como que igual se me quedaban un poco pobre claro que se notan sus efectos y además para las que no podáis utilizar vitamina c puede ser una muy buena alternativa pero incluso las que podáis utilizar vitamina c yo creo que el efecto radiante y luminoso de esta mascarilla es inmediato lo estaba usando por las noches porque en general yo mi rutina de mañana es limpieza hidratación y protección solar con contorno de ojos nunca utilizo ese momento del día para tratamientos de ningún tipo aunque sean compatibles con el sol sencillamente me complico menos utilizando todos por la noche así no sé que no me equivoco seguro y que no meto la pata así que yo estaba utilizando esta mascarilla por la noche pero decía qué desperdicio o sea me estoy yendo a la cama con una luminosidad y con la cara radiante y yo quiero esta luminosidad y esta cara radiante por las por las mañanas entonces la consulte a justin porque la verdad como muchas de vosotras me acabo liando si el retinol se puede si la vitamina c se puede por la mañana si los alfa hidros y ácidos se pueden o no se pueden lo que os digo que al final yo todo por la noche pero es que en este caso este producto era maravilloso para por la mañana y me ha dicho este no 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 olvídate puedes utilizarla sin problemas y si de hecho yo la utilizo por las mañanas así que no he empezado a utilizarla por las mañanas todavía pero me parece el productazo perfecto para tener muy buena cara para prácticamente vais a notar que no necesitáis ni maquillaje ni nada porque os va a dar una sensación de luminosidad a la cara que este va a ser vuestro nuevo maquillaje siguiente producto súper básico pero que me está funcionando muy bien y que probablemente si justin no me lo recomienda yo no hubiese ido a este producto en la vida crema con protección solar de garnier de lial sensitive advanced facial de protección 50 es una marca garnier muy básica en solares a la que yo probablemente no hubiese acudido pero justin que además está muy concienciada con el tema de la protección solar por problemas que ha tenido de piel y porque se tiene que proteger muy mucho y no puede exponerse al sol me recomienda esta por lo tanto no dudo me dice es mi favorita desde que la descubrí no utilizo otra es ligera protege tiene muy buena absorción no te deja brillos pero tampoco es seca es una fórmula muy 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 líquida mate o efecto mate pero no os imaginéis un mate acartonado ni una sensación porque sabéis que no me gusta nada de esa sensación pero sí que es verdad que yo utilizo la de culá y la de culá en barcelona con tantísima humedad en león en el norte me funciona de maravilla pero en barcelona empecé a notar que otra que me brillaba demasiado esta zona t no de la cara y mirad que a mí me gustan los brillos pero pero contenidos y últimamente estaba un poco descontenta más que nada porque me di cuenta de que iba a necesitar una crema para barcelona y otra para león o para el norte y esta es perfecta para barcelona porque de hecho en el norte sigo utilizando la de culá porque esta es bastante más mate en el norte me viene bien tener un poquito más de brillo y la de culá es como más hidratante y esta es perfecta para barcelona para no acabar con una cebolleta brillante y tampoco tener esa sensación de llevar la cara enyesada no se nota nada es súper compatible con el maquillaje con el no maquillaje me encanta su formato porque suelen ser todas las de cara bastante más grandes este bote es de 40 mililitros es perfecto para viajar es perfecto para el bolso es perfecto para llevar absolutamente en todos los sitios porque como veis no ocupa nada gracias justin porque nunca me hubiese dado por probar esta crema y se va directamente a favoritos toque final hemos pasado por la limpieza por el tónico mascarilla de vitamina c que te va a dejar la cara luminosa luminosa y el último toque que repito en el verano todos los días a todas horas adiós el resto de labiales de mi neceser el lip glow de dior es mi nuevo mi nuevo bálsamo hidratante para los labios y a os había hablado yo coincidencias porque esto ha sido una coincidencia del color del lip dior en color pink 001 que es ese rosita bebé como tintado como si tuvieses tinta un poquito los labios que me compré como sustituto del xavi stick de clinic que ya no fabricaba y coincidencias de la vida a las semanas cuando hablo con justin y me cuenta esto me habla de este producto en el tono 006 berry es como un color uvas pero bueno es verdad que luego es muy muy tenue en los labios es el que llevo yo ahora este color va muy bien a todas las pieles así blanquitas y pálidas justin es también blanquita es más blanquita que yo y de pelo más oscuro y por lo tanto este color la tiene que ir brutal porque la tiene que ir mucho mejor que a mí pero aún así yo creo que es un color que favorece mucho no he encontrado un labial que me encaje tan bien que sea tan cómodo tan llevable tan que encima hidrate te deja los labios como gorditos justin siempre tiene repuestos me ha dicho porque ya no se arriesga a quedarse sin él y yo llevo un mes usándolo y la caña que le dado es brutal me queda esto del labial voy a repetir o sea es obvio que me voy a coger otro sólo puedo deciros que me encanta mira me voy a repetir la aplicación tiene el color justo y necesario para darte aspecto de buena cara me encanta también usarlo de colorete es un poco denso y por lo tanto me deja una textura brillante pero densa en los mofletes que me gusta mucho los hace como más tiernos y no estoy usando otra cosa me va bien con mascarilla sin mascarilla más maquillada menos maquillada en plan en la playa para dar un toque después de la playa o de la piscina súper favorito y por último y súper importante también porque me está salvando de la deshidratación de manos es la crema de manos urea repair plus de eucerine cualquiera hubiese dicho no se me ocurriría recomendar una crema de manos no dentro de los favoritos de cosmética y todo eso pues me ha salvado porque aparte de que ella es consciente del problema que yo padecía sigo padeciendo pero estoy haciendo un tratamiento de vía oral que me está ayudando mucho con los problemas de piel y toda esa especie de cemas entre cemas oriasis alergia que me salía a mí en los dedos y en las manos especialmente en la derecha me ha desaparecido llevo años arrastrando ese problema muchas os habéis fijado en vídeos y me habéis recomendado productos y por fin vuelvo a tener un aspecto de mano saludable tengo ahora mismo todavía aquí en la palma de la mano parte como podéis ver veréis algo rojo pero estoy muchísimo mejor aún esta es un poco ahí como dormido despierto pero la clave es echarse mucha hidratación y retirar toda la piel muerta y voy a repetirme porque me he hecho de esta toda la del mundo y más porque me mejora muchísimo el aspecto de las manos justin me habló de esta crema de manos y me dijo bueno yo desde que la uso por las noches tengo las manos nuevas estoy súper contenta dice pero sobre todo mi hermana y mi madre que tienen problemas de psoriasis en las manos se la he recomendado y les ha venido de miedo o sea es que tienen las manos nuevas y dije esa crema tiene que ser para mí y las que tienen urea normalmente tanto las de cuerpo como de manos yo tenía la sensación de que me crean una película como siliconosa en las manos pero que realmente en cuanto te las lavas por ejemplo tal y esa película se va pues la hidratación no permanece en las manos en cambio con esta es que vuelto a como a rejuvenecer las manos yo tengo las manos muy castigadas por esta alergia como con muchas arrugas y de nuevo vuelvo a tener unas manos como saludables lo primero y lo segundo jóvenes acordes a mi edad porque durante mucho tiempo mis manos no han reflejado mi edad ni muchísimo menos así que yo diría que la podéis usar para pies también yo voy a empezar a usarla en talones creo que tienen una específica para pies pero me parece súper recomendable y más ahora que la que no usaba crema la tiene que usar porque con tanto gel hidroalcohólico y tanto rollo se nos están destrozando a todos así que eucerine de urea repair está en todos mis bolsos pues esto ha sido todo por hoy estos son los grandísimos favoritos de justin ahora mismo se han convertido automáticamente en los míos y por favor contadme si también se convierten en vuestros favoritos si no os gustan si tenéis algún primo hermano de estos productos que también os guste si tenéis productos de estas marcas que también os encanten tanto de paulas choice como de hermina como fres me encantará saberlo siempre me gusta escuchar recomendaciones sobre productos y estoy segura que a todo el mundo en los comentarios le va a encantar leer recomendaciones de otras personas llega el verano este es el cierre antes de vacaciones y de la temporada de verano creo que ni vosotros tenéis tiempo para vídeos en esta época ni yo para hacerlos volveremos en septiembre con el comienzo del curso tengo muchas ganas y muchas novedades para el otoño y para este nuevo curso que espero que recibáis con las mismas ganas que yo las estoy ya maquinando os adelanto que habrá una versión made de de un house tour no sé en qué versión ni en qué formato tengo ideas no será la típica ni la convencional pero compartiré con vosotros cómo esta casa ha pasado de estar totalmente vacía a estar amueblada y tener y convertirse en un hogar básicamente y como segundo propósito para este curso cuando empecemos traeros gente interesante traeros invitados invitadas que aporten valor al canal que puedan aportarnos contenido nuevo caras nuevas gente gente con un sentido estético fuerte gente con carreras profesionales interesantes con vidas personales interesantes perfiles peculiares gente gente nueva no significa que yo vaya a irme del canal esa gente va a formar parte simplemente de mis vídeos ayudándome a atraer contenido con más valor y más enriquecedor probablemente así que espero que esperéis con ganas estos vídeos espero dar la talla espero aportaros cositas nuevas para que el canal pueda seguir evolucionando pero siempre acorde a la temática y temáticas que nos gustan y que que siempre hemos compartido muchísimas gracias un día más y a disfrutar muchísimo del verano